¿Quieres mejorar tu español? ¿Eres estudiante intermedio o avanzado y te gustan las historias? Bueno, entonces te invito el día de hoy a compartir conmigo esta historia en donde vamos a probar tu comprensión. Al final te voy a poner unas preguntas para que tú vayas y las contestes. Pero primero te voy a leer esta pequeña historia. Es muy simple, pero así vamos a saber si realmente tú tienes una buena comprensión con el español. Vamos a empezar y dice, un sueño bastante animal. Casi nunca me acuerdo de mis sueños, pero lo de anoche sí que me dejó intrigado. Parecía un día cualquiera y yo iba camino al trabajo. De repente escucho un ladrido fuerte de un perro y viene de la casa de un vecino medio raro, del que dicen que tiene un montón de animales. No solo tiene perros, gatos y gallinas como cualquier otra persona del barrio. También tiene una colección impresionante de insectos. Mientras me acerco, los ladrillos se hacen más intensos y arman tal alboroto que los demás vecinos empiezan a salir de sus casas para ver qué está pasando. La cosa se pone peor cuando la viuda del doctor número 121, una profesora de matemáticas ya retirada, llama a la perrera. Llegan rapidísimo al lugar y, cuando entran a la casa, ¡qué sorpresa se llevan! Por fuera la casa se ve bien, pero por dentro parece un zoológico como de película de terror, lleno de animales que parecen sacados de algún pantano en la noche. Todo se descontrola cuando el primero de los de la perrera entra y de repente cae al suelo, gritando que algo lo está picando. ¡Era un cien pies! Por suerte, el resto de su familia ya estaba en el estómago de un bulldog. Los demás entran y por fin el perro se calma. Pero los insectos están tirados por el suelo y causan tal caos que los gatos y las gallinas intentan subirse a las estanterías huyendo del desastre. Al final, el jefe de los de la perrera, intentando hacer bien su trabajo, empieza a contar los animales. Primero, piensa que son cinco tipos de insectos, pero luego cambia a diez, quince o hasta veinte. Mariposas, abejas, libélulas, saltamontes y demás. Cerdo, ranas y hasta elefantes. Y ahí estaban ranas rojas y elefantes amarillos hablando y discutiendo sobre los peinados de los de la perrera y los planes de remodelación de la casa. Y yo estaba ahí en medio de todo, tratando de entender qué rayos discutían. Justo en ese momento suena mi despertador. ¿Qué fregados me quiere decir mi subconsciente con este sueño tan loco sobre mis traumas de niño y mis deseos ocultos? Fin. Y efectivamente lo saqué de Reddit. Claro, pues esta persona estaba soñando, ¿verdad? Bueno, ahora sí te voy a dejar a continuación las preguntas. Número uno. ¿Qué tipo de colección inusual tenía el vecino del narrador? A. Una colección de reptiles. B. Una colección de plantas exóticas. C. Una colección de insectos. D. Una colección de peces. Pregunta número tres. ¿Quién llamó a la perrera? A. El doctor número 121. B. El jefe de la perrera. C. La viuda del doctor número 121. D. El vecino extraño. ¿Qué sucedió cuando el primer trabajador de la perrera entró en la casa? A. Empezó a gritar porque algo lo picaba. B. Rescató a un bulldog de un insecto. C. ¿Descubrió una colección de serpientes? D. ¿Contó todos los animales de la casa? Pregunta número cinco. ¿Qué pasó al final del sueño? A. El narrador despertó mientras los animales discutían. B. ¿La perrera se llevó todos los animales? C. ¿El narrador se encontró atrapado en la casa? D. ¿Los animales dejaron de hacer ruido y se calmaron? A. Encuentra tus respuestas en la siguiente hoja.